Los cambios al minuto 41, los entrenadores no se atreven generalmente a hacer cambios antes del medio tiempo, no sé si procede por un respeto al futbolista. Aquí Deschamps decide que tiene que cambiarlo todo y dice, antes del medio tiempo, al minuto 41, sacó a dos futbolistas, sacó a Dembélé, sacó también a Giroud, y puso en el campo dos jugadores diferentes. Porque era muy claro que no sabían a qué jugar. Y lo otro tenía que modificar, claro, lo puedo hacer a la media hora, pero no cambió todo, David, no cambió todo. O sea, cambió dos jugadores que vio que Dembélé hizo el penalti, y de manera que no fue penalti, que hablando de penalti, un penalti mal señalado en una final, desequilibra mucho, y como le metieron los dos, obviamente, pues el técnico francés, el técnico francés tuvo la necesidad de modificar, y para qué esperar más tiempo, si luego se te acaba el tiempo en el segundo tiempo, mejor hizo unas modificaciones que podría haberle salido bien, o mal, o regular. Pero ahí pensó que le salió bien. Que Giroud no había tocado la pelota en 40 minutos. Claro, Giroud no la había tocado. Al trabajo de Argentina en la recuperación de la pelota, y en la seguridad en el toque, porque salió todo ese espacio del que estamos hablando, Argentina salía, no de pelotazos, no tratando de superar las líneas, salía y triangulado, entraban en contacto todos los jugadores. Una determinación absoluta. Me parece que el punto, don Rafael, es muy interesante para ilustrar lo que es la diferente competir, desde la parte fisiológica o atlética a la parte volitiva. Cuando Francia hace todos los cambios y termina jugando con ese tipo de jugador, de fibra 2B, de contracciones rápidas, de buena saltabilidad, de explosivos, de decisivos, determinantes en los duelos fuertes, redujo, los ingleses tienen una estadística muy interesante, redujo en 6 segundos la cantidad que se estaba demorando en recuperarle la pelota a Argentina. ¿En 6 segundos? En 6 segundos. O sea que, porque la gente, muchas personas no se explican y dicen que Francia no vino al juego, o que fueron los últimos 15, cuando al final, a partir del minuto 30, ya se veía que era otro equipo, otras complementariedades y que la parte atlética era fundamental, ese último tramo, más el alargue, el equipo francés redujo en 6 segundos esa estadística. Se nota en el segundo gol de Mbappé que es un gran gol, una jugada vigorosa, fuerte, que entra por el centro, hace una pared y la toca al poste derecho. Y lo otro que me parecería que don Rafael nos podría dar una mano muy importante es, nuevamente, cuando el juego se va más a la parte mental, o sea, los penaltis, nuevamente se impone a Argentina. Y el portero, creo yo, y ese es uno de mis aprendizajes hoy, yo creo que hoy, el jugador, creería yo, no, el jugador, el segundo jugador más influyente de Argentina en esta copa ha sido el portero. Y obviamente que ahí ha sido una diferencia grandísima. Más que Di María hoy... En el torneo, Di María jugó, hizo un gol hoy y jugó 10 minutos en otro partido. No, pero Di María hoy fue fundamental, profe. Sí, señor. Y usted en estos días me hizo una pregunta y yo dije que Di María debería jugar para liberar a Messi por el sector, por el otro sector. Entonces, eso lo hablamos. Estoy hablando en los siete partidos. Los siete partidos, yo creo que el jugador más influyente de Argentina, sin lugar a duda Messi y del Mundial, pero el segundo jugador más influyente de Argentina, el portero. Bueno, por ejemplo hoy, perdón Hugo, pero por ejemplo hoy, la última jugada del partido, prácticamente ahí gana el partido. Y antes había hecho una atajada, que le patearon, recostó, pegado al primer palo, que soltó ligeramente la pelota y se la devolvió un defensor, no con la intención de devolver. Ahí le quita un par de goles, de opciones clarísimas de gol a Francia. Casi al final esa y el cabezazo descompuesto de Lautaro, que era muy clara la oportunidad. Y gira antes el juego. Y la sacada que hace Loris al disparo de Zurda. De Messi. Que fue luego lo después de la que tapa Martínez. Para mí Martínez ha sido, también coincido con Juan Carlos. Al final tuvo un gesto que no corresponde al nivel. Pero es el trabajo que hace, no que suelen hacer. Hace mal. Una fotografía al final del festejo, perdón Hugo, nada más para decir esto. Eso no lo vi. Muy mala, muy mala. En la cual se ve muy grotesco realmente. Y no tiene por qué ser. Porque como dice el profesorio, ha sido una de las grandes figuras de este mundial. Sí, así es. Lo que quería comentar antes de irnos a los penaltis, para ir un poco más con calma, para ir deslosando lo que pasó en el partido. Estratégicamente vimos que Argentina lo hizo mejor. ¿Quiénes eran los jugadores clave, tanto de Francia como de Argentina? ¿Quiénes? Bueno, Messi y Mbappé. Mbappé. Bueno, pues Argentina le hizo una red defensiva a Mbappé muy buena entre Romero, entre Molina, entre De Paul y Fernández. Ahí, ese primer tiempo, vimos a Mbappé. No lo vimos. ¿Por qué? Porque le hicieron una encerrona muy buena ahí. Que es hombre clave de Francia. Y el hombre clave de Argentina, ¿quién es? Messi. A Messi no le pusieron ni siquiera marcaje personal. Y el marcaje personal que tenía que haberle puesto, era de Chomeny, que es el más fuerte, el alto y que podrían poner. Dejamos a Messi libre y el primer tiempo, Argentina se puso arriba en el marcador. Esa modificación en cuanto al cambio por los dos goles recibidos fue un poco tarde, ya porque ya había recibido dos goles, pero como dice Juan Carlos, refrescó piernas ya en el segundo tiempo. Ahí fue cuando corrigió Francia, pero corrigió muy tarde, faltando 20 minutos. Esa corrección fue muy tardía, pero ahí fue cuando ya apareció... Tardía, pero buena. Tardía, pero buena, porque refrescó piernas, como comentó Juan Carlos, tuvo más fuerza y entonces ahí fue cuando Argentina no supo reaccionar. Reaccionó ya hasta en el tiempo extra. Y ganó en confianza después de cobrar el penal y luego meter de volea. Ahí empezó Mbappé a dar cátedra de lo que es la potencia y el regate individual. Pero también, Rafa, apoyado por la Francia africana que puso Deschamps en el campo de juego, que en cuanto a velocidad, capacidad física, es maravilloso. Lo felicito, David. Gracias, profe. Me dio usted el coraje de decir lo que no tuve yo, pero a eso me refiero a la parte atlética. Gracias.